Jueves de la séptima semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 20 al 26 En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno A fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado Y que los amas como me amas a mí Padre quiero que donde yo esté esté también conmigo los que me has dado Para que contemplen mi gloria la que me ahediste Porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido Pero yo si te conozco y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer tu nombre Y se lo seguiré dando a conocer Para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dice que todos sean uno En lo que le pide a su Padre para que los que le siguen y los que le seguirán en el futuro Piensa que la gran amenaza del cristianismo sería siempre la división El modelo es siempre el mismo Dice como tú Padre en mí yo en ti Es el prototipo más profundo de la unidad Que los creyentes estén íntimamente unidos a Cristo Y de este modo estén también en unión con el Padre La unidad con Cristo y con el Padre es lo que hace posible La unidad entre los mismos creyentes Y a la vez es la condición para que la comunidad cristiana Puede realizar su trabajo misionero Con un mínimo de credibilidad Dice Jesús para que el mundo crea que tú me has enviado O sea la unidad entre los creyentes en Jesús Tiene que ser un fenómeno que sólo se puede explicar Porque en eso se palpa la intervención de una fuerza Que rebasa lo meramente humano La unión entre los seguidores de Jesús es una tarea inacabada Una asignatura siempre pendiente Tanto dentro de la iglesia católica Como de sus relaciones con las otras iglesias cristianas La consigna de que sean uno No lo acabamos de obedecer por una falta de diálogo y de humildad Hoy constatamos la triste división Que han surgido a lo largo de los siglos Divisiones fundamentadas en cuestiones doctrinales A veces tan sutiles que al cabo de unos años Ya no las entienden ni los que las defendían Otras veces han debido a juegos de poder A intereses de prestigio y de influencia entre los imperios del mundo Como la triste división entre la iglesia de oriente y occidente Otra ha sido por adecuar a la iglesia los cambiantes ambientes del mundo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano De la historia O por considerar como revelado lo que era puramente cultural Y por imponer la cultura de una iglesia sobre las otras Y despreciar o condenar las otras culturas Por eso Jesús oró antes de padecer La unidad no es uniformidad La unidad que Jesús busca no es una unidad Que destruya la diversidad cultural Por la imposición de una cultura sobre las otras Sino una unidad del espíritu La unión se da al vivir todos en el mismo espíritu Al abrazar todos la causa de que Jesús abrazó El testimonio de unidad constituye el mejor argumento Ante un mundo dividido y enfrentado El ecumenismo es hoy más que nunca una urgencia La palabra nos anima hoy a abrir nuestro endurecido corazón A los nuevos aires del espíritu Donde hay desunión y discordia Es difícil reconocer la presencia de Dios y de la comunidad cristiana Todos los pecados de cualquier índole que sean Constituyen un atentado contra la unidad Algunos pecados que atentan más contra la fraternidad Y rompen la unidad entre los hermanos Está la envidia Poner mal a una persona y alejarse de ella A quienes les tiene cierta estima La calumnia, la insinuación Tener dudas y pensar mal de unas personas El resentimiento y el odio Desearle el mal a alguien Y en los casos más graves A dañarla el orgullo y la lujuria En la Eucaristía la segunda invocación es sobre la comunidad Los que vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo Y en los que se pide que el Espíritu realice sobre las comunidades Es que consagren la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu El fruto de la Eucaristía es la unidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones